ya cuando te vi yo no sabía que tú eras así loco por ti, esto pa mi quiero probar toda esa frantesca mada cuando tu me dices que es sin de eso es que yo soy早e marina todo lo que quieres te loo for free Te loo for free Es que, ay, yo estoy muy grande y me sube esa de neve Dime todos los detalles, su manera que lo haces Y hoy te eres un sueño, oh, me estires un negro, yeah Que te queda bien ofrece, sube suco, me descarte Y enamora cuando sale, mora si se aleja Y hoy te eres un sueño, oh, me estires un negro, yeah Mi tío, mi tío, condujo todo en el roller Ni la brillo como anillo de Pandora No te veo, es que yo con todas las horas Para que en ese momento en el party Para que yo solo bajé y pueda comentarme a todas Pero así que si te gusta, rompecora Mami, que me miras y me robas Es que yo te veo en el reflejo y te juro, no lo creo, nah Mami, la recuera, to' de la estroja, oh, yeah Pasan las horas, oh, uh Dime qué tal, baby, my God Quiero lo mismo que tú tomas, yeah Ya no sé cuánto, cántate de lo que tenía en los fajos Y a mí me gusta el champa que trajo Y a mí me baila el ritmo y lo hago, yeah Cuál es que hay, baby, yo paso, te paso a buscar Tú solamente me tiras un gol Si quieres no pasa, no fláguemos, love Pero esto quemó, uh Como una estrella, yeah Quiero que venga, uh Para que mantenga, uh Todo este fuego Es que te quiero más lento Como ya no hay más tiempo Es que yo quiero tenerte como tú Lo bailas, no falta talento Quiero todo el movimiento Y tu cuerpo contra mi cuerpo Mami, yo quiero probarte, oh Oh, 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 oh Ah-oh-oh, ah-oh-oh-oh Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja sheriff Gracias por ver el video.